Tiritas desde el corazón partió Miénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos En tu habitación, nunca sale el sol, ni existe el tiempo ni el dolor Llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué Ya no sé qué corazón que no veo es corazón que no siento Corazón que te miente amor Pero sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor Por creer en ti que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir ¿Para qué me curaste cuando estaba ríos y hoy me dejas de nuevo el corazón partió? ¿Quién me va a entregar tus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partió? ¿Quién llenará de primaveras este miedo? ¿Y bajará la luna para que quema? Dime si tú te vas, dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partió? Dar solamente aquello que te sobra nunca fue compartir sino dar limos de amor Si no lo sabes tú, te lo digo yo Después de la tormenta siempre llega la calma Pero sé que después de ti, después de ti no hay nada ¿Para qué me curaste cuando estaba ríos y hoy me dejas de nuevo el corazón partió? ¿Quién me va a entregar tus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partió? ¿Quién llenará de primaveras este miedo? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partió? ¿Quién llenará de primaveras este miedo? ¿Quién bajará la luna para que quema? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? Gracias.